No. De pie. Bien. Hablas bien. Sí. Hablo. Y leo. Y pienso. Y conozco al hombre. ¿Cómo me encontraste? Tu diario. ¿Vas a matarme? No. Tú asesinaste a mi hermano. No es así. Con una mano lo tomé por el cuello y lo levanté del suelo. Despacio le trituré el cuello. Y... Al hacerlo, veía tu rostro. Tú me enseñaste esas emociones, pero no me enseñaste a usarlas. Ahora, dos personas han muerto. Por nuestra causa. ¿Por qué? Algo está pasando en mi alma. Algo que no logro entender. ¿Qué hay de mi alma? ¿Tengo una? ¿O fue la parte que se te olvidó? ¿Quiénes eran las personas de las que me formaste? ¿Buenas personas? ¿Malas personas? Materia, nada más. Te equivocas. ¿Sabes qué sabía tocar esto? ¿En qué parte de mí reside ese conocimiento? ¿En estas manos? ¿En esta mente? ¿En este corazón? ¿En este corazón? Y leer... ...y hablar. No son cosas aprendidas, sino cosas... ...recordadas. Rastros de memoria en el cerebro, tal vez. ¿Alguna vez calculaste las consecuencias de tus actos? Me diste la vida... ...y luego... ...me abandonaste... ...a la muerte. Dime quién soy. ¿Tú? No lo sé. ¿Y... ...crees que... ...soy malo? ¿Qué puedo hacer? Hay una cosa que quiero... ...un amigo. ¿Un amigo? Un compañero... ...como una mujer... ...una como yo... ...para que no me deteste? ¿Como tú? No sabes lo que dices. Sí... ...lo sé... ...sé que con la compañía de un ser así... ...yo estaría en paz con todos. Tengo amor en mí... ...que personas... ...como tú... ...ni siquiera imaginan. Y una ira... ...que alguien como tú... ...no podría creer. Si no puedo... ...satisfacer... ...una cosa... ...me voy... ...a inclinar... ...por la otra. Y... ...sigui consciente... ...¿cómo vivirán? Viajaríamos al norte... ...mi mujer y yo... ...hasta los confines... ...del palo... ...donde ningún hombre... ...ha puesto un pie. Ahí... ...pasaríamos nuestras vidas... ...juntos. Ningún... ...ojo humano... ...volvería a vernos. Eso... ...lo juro. Debes ayudarme... ...por favor. Si es posible hacer... ...este mal un bien... ...entonces lo haré. ¡Señor! ¡Víctor! ¿Estás bien? Tranquila... ...tranquila... ...estoy bien. ¿Qué pasó? Dinos... ...Víctor... ...Víctor, tienes que decirnos... ...qué pasó. Un mes es todo lo que pido... ...y luego podremos casarnos... ...y olvidarnos de todo esto... ...lo prometo. ¿Prometes? 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 No te atrevas a usar esa palabra conmigo... ...prometiste decirme quién era ese hombre... ...prometiste abandonar el trabajo para siempre... ...tus promesas son nada. ¡Elisabeth! Debo abandonar esta casa. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde vas a ir? ¿A dónde pueda recuperarme? Mira... ...esto es ridículo... ...no tengo tiempo para discutir. ¿No tienes tiempo? ¡O no cabe en tus planes! ¡Nunca piensas en nadie más que en ti mismo! Dios, perdóname. ¡Dios! No, no, no.